Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo un libro que se llama El mundo de Sofía de Justin Gardner. Este libro nos habla sobre la historia de la filosofía a través de una novela con Sofía, con Jorúm, con Alberto. Pero, fíjense, estamos descubriendo en el video pasado que todos tienen que ver con la filosofía Sofía, Hilde, Alberto, ¿verdad? Que los personajes están dentro de la filosofía. Eso es lo que descubrió Sofía. Bueno, pues ya terminamos de ver la Edad Media. Ahorita vamos a entrar al Renacimiento. Les digo que se está poniendo muy interesante esto. Dice el Renacimiento, oh estirpe divina, vestida de humano. ¿Qué tal? Me gustó. Jorúm estaba en el jardín delante de su casa amarilla cuando sobre la una y media Sofía llegó sin aliento hasta la verja. Has estado fuera más de nueve horas, exclamó Jorúm. Sofía negó con la cabeza. He estado fuera más de mil años. Pero, ¿dónde has estado? Tenía una cita con un monje medieval, un tipo divertido. Estás chiflada. Tu madre llamó hace media hora. ¿Qué le dijiste? Dije que te estabas, que te habías ido al kiosco. ¿Y qué dijo ella? Que la llamaras cuando volvieras. Lo peor fue lo de mis padres. A las nueve entraron en mi habitación con chocolate caliente y panecillos. Y una de las camas estaba vacía. ¿Qué les dijiste? No te puedes imaginar que corté. Dije que te habías ido a casa porque nos habíamos peleado. En ese caso tenemos que darnos prisa y hacer las fases. Y que tus padres no hablen con mi madre durante unos días. ¿Crees que lo conseguiremos? Jorúm se encogió de hombros. Al instante apareció el padre de Jorúm en el jardín con una carretilla. Se había puesto un mono. Era evidente que se disponía a quitar las hojas caídas del año anterior. Así que aquí están las amiguitas. Dijo, bueno, ya no queda ninguna hoja. Qué bien, replicó Sofía. Entonces quizá podamos tomar un café ya que no pudimos desayunar. El padre sonrió forzadamente. Jorúm se sobresaltó. En casa de Sofía siempre habían sido algo más informales que la del asesor financiero. El señor Inger Brixton. Y señora, lo siento Jorúm, dijo Sofía. Pero yo también debo participar en esta operación de camuflaje. ¿Vas a contarme algo? Si me acompañas a casa, de todos modos, ese no es asunto de asesores financieros o muñecas Barbie entradas en años. Qué asquerosa eres. ¿Acaso es mejor un matrimonio que cojea y manda una de las partes al mar? Entre amigas, ¿eh? Seguro que no. Pero yo no he dormido casi esta noche. Y además me pregunto si Hilde será capaz de ver todo lo que hacemos. Habían empezado a caminar hacia la casa de Sofía. ¿Quieres decir que es vidente? Quizá sí, quizá no. Era evidente que a Jorúm no le hacían gracia todos aquellos secretos. Pero eso no explica que su padre envíe extrañas postales a una cabaña abandonada en el bosque. Admito que ese es un punto débil. No me vas a decir dónde has estado, se lo contó. Y también le habló del misterioso curso de filosofía. Lo hizo a cambio de una solemne promesa de que todo quedaría entre ellas dos. No me gusta, dijo Jorúm. Se detuvo delante de la verja de Sofía, dando a entender que allí daría la vuelta. Tampoco te he pedido que te guste. La filosofía no es un simple juego de mesa, ¿sabes? Se trata de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Te parece que aprendemos lo suficiente sobre eso en el colegio? De todos modos, nadie sabe las respuestas a esas preguntas. Ni siquiera nos enseñan a plantearnos esas preguntas. La comida estaba en la mesa cuando Sofía entró en la cocina. No hubo comentarios de por qué no había llamado desde la casa de Jorúm. Después de comer, dijo a su madre que quería dormir la siesta porque apenas había dormido en casa de Jorúm. Lo que no era nada raro cuando se dormía en casa de alguna amiga. Antes de meterse en la cama, se colocó delante del gran espejo de latón que había colgado en la pared. Al principio no veía más que su propia cara, pálida y cansada. Pero después, fue como si detrás de su propia cara apareciesen, de pronto, los contornos difusos de otra cara. Sofía respiró hondo un par de veces. No debía empezar a imaginarse cosas. Vio los nítidos contornos de su propia cara pálida, enmarcada por el pelo negro, que no se adaptaba a otro peinado que el de la propia naturaleza. Un peinado de pelo lacio, pero debajo de ese rostro también aparecía como un espectro. La imagen de otra muchacha. De pronto, la muchacha desconocida empezó a guiñarle enérgicamente los dos ojos. Era como si quisiera dar a entender que de verdad estaba allá adentro, al otro lado. Solo duró unos segundos. Luego, desapareció. Sofía se sentó en la cama. No dudaba de que la cara que había visto en el espejo fuera la de Hilde. Una vez, durante un par de segundos, había visto una foto de ella en un carnet escolar en la cabaña del mayor. Tenía que ser la misma chica que había visto también en el espejo. ¿No era un poco extraño que estas cosas tan misteriosas siempre le sucedieran cuando estaba totalmente agotada? Así siempre tenía que preguntarse luego si solo habían sido imaginaciones. Sofía colocó su ropa sobre una silla y se metió debajo del edredón. Se durmió un instante. Mientras dormía, tuvo un sueño extrañamente intenso y claro. Soñó que estaba en un gran jardín donde había una caseta de madera pintada de rojo para guardar barcas. Sobre un muelle junto a la caseta roja estaba sentada una niña rubia mirando al lago. Sofía se acercó a ella, pero era como si la desconocida no se diera cuenta de que estaba allí. Me llamo Sofía, dijo, pero la desconocida no la veía ni la oía. Al parecer eres ciega y sorda, le dijo Sofía. Y la chica estaba verdaderamente sorda a las palabras de Sofía. De pronto Sofía oyó una voz que llamaba, ¡Ildecita! La niña se levantó inmediatamente del muelle y se fue corriendo hacia la casa. Entonces no debía ser ni ciega ni sorda. De la casa salió un hombre de mediana edad corriendo hacia ella. Llevaba uniforme y boina azul. La niña desconocida se echó en sus brazos y el hombre la cogió y le dio un par de vueltas por el aire. Sofía descubrió una pequeña cruz de oro en el muelle donde había estado sentada la niña. La cogió y la guardó en la mano y en eso se despertó. Sofía miró el reloj. Había dormido un par de horas. Se incorporó en la cama y se puso a pensar en el extraño sueño. Había sido tan intenso y tan claro que parecía haberlo vivido. Estaba convencida de que la casa y el muelle del sueño existían de verdad en algún sitio. ¿No se parecían a aquel cuadro que había visto en la cabaña del mayor? Por lo menos no cabía duda de que la niña del sueño era Hilde. Hilde Meyer-Nag. Y que el hombre era su padre que volvía de Líbano. En el sueño le había recordado un poco a Alberto Knox. Al hacer la cama descubrió una cadena con una cruz de oro debajo de la almohada. En la parte de atrás de la cruz estaba grabada las letras H.M.K. Desde luego no era la primera vez que Sofía soñaba con que se encontraba alguna alhaja, pero era la primera vez que lograba traerse la alhaja del sueño. Maldita sea, se dijo en voz alta, estaba tan enfadada que abrió la puerta del armario y tiró la valiosa cadena al estante junto al pañuelo de seda, el calcetín blanco y todas las postales del Líbano. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Mañana vamos a continuar. ¿Qué tal? Cada vez está más misterioso esto, ¿verdad? Cada vez está más misterioso. Así que, Sofía, primero ve a la niña en el espejo, ese espejo que parecía mágico. Y luego la sueña. Y resulta que se trae la cruz. Bueno, todavía no entramos de lleno al renacentismo. Pero ya saben que esta es una historia muy, muy interesante. Y creo que cada vez que leemos se va poniendo más interesante. Apenas vamos a llegar a la mitad, todavía no llegamos. Pero espero que les esté gustando. Yo lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también. Muchísimas gracias por compartir su tiempo. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Chao.